Con Daniel y Garzabal hablamos de lo que es esta 15ª edición del encuentro de monitoreo de control de plagas y malezas que tiene muchísimas novedades. Ustedes mismos se propusieron encarar desde el punto de vista de la comunicación, de la tecnología algunas alternativas totalmente distintivas para este congreso y realmente lo están en contra. Sí, creo que sí. Nosotros hacemos las propuestas. Después, los que forman parte del encuentro de monitoreo que son las empresas, los técnicos, los productores, los disertantes, ven si la toman o no y la vuelcan a todos los asistentes. Una de las cuestiones fue hacerle un desafío de marketing a las empresas, a las empresas que venden los insumos que usan, digamos, para todo lo que es control de plagas, enfermedades y malezas, que siempre en todos los congresos o en todas las reuniones tienen un pequeño espacio para dar una charla, comunicar algunas cosas y se bajan y queda un poco vacío. Entonces, el desafío fue decirle, pueden hacer las cosas de otra forma, pueden comunicar, pueden transmitir su marca, su producto de otra manera y lo tomaron las empresas y cada uno hizo cosas muy distintas, muy diversas, algunos cantando, otros actuando, otros bailando. De distintas maneras trataron de posicionar su marca o su producto y creo que eso, por lo menos por la opinión de las personas que han estado escuchándolas, les ha caído muy bien y entra de otra forma, la información entra de otra manera y se recuerda mucho mejor. Entonces, son estrategias como para poder cambiar un poco esta forma de estar frente a un disertante un montón de tiempo, escuchando en donde una persona, cuando hay una jornada de todo un día, seguramente que no le va a quedar todo lo que escuchó. Algunas realmente divertidas y entretenidas. Hemos visto gente tomar hasta un charango para cantar canciones que tenían que ver precisamente con la presentación de cada compañía. Sí, sí, una compañía eligió eso, eligió un humorista que tocaba la guitarra, que hacía canciones con sus productos y con el nombre de su empresa, y te aseguro que se pegaba tanto la música, que la gente lo salía cantando. Entonces, el nombre de la empresa y de ese producto le va a quedar grabado de una manera muy distinta. Bien. Daniel, me decías que hasta el propio Ministerio de Agricultura, que presenta habitualmente sus políticas relacionadas con las buenas prácticas, particularmente en un tema tan sensible como es a veces el combatir las plagas y las malezas. ¿Tuvo también algún detalle distintivo para esta presentación? Sí, sí, todos aceptaron este desafío, hasta el mismo Secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba aceptó el desafío, hicieron una presentación sobre las buenas prácticas en un fondo con sombras chinescas, algo que atrapó también al público. No es lo mismo decir 10 minutos y hablar que es una buena práctica que decirlo de otra manera. Entonces, eso es lo que queremos realmente. Cambiar un poco la forma de transmitir para que llegue más y para que quede en los participantes bastante más de lo que se llevan de escuchar a un disertante durante todo un día. Bueno, hubo también, lo que habitualmente ha destacado este Congreso, muchísimo conocimiento transferido a partir de investigaciones interesantes como las que presentó el ingeniero March, que tuvo algunos datos que son realmente preocupantes acerca de lo que a veces genera, desde el punto de vista positivo pero también negativo, el tema de las aplicaciones. Sí, más que de las aplicaciones, de los mismos productos, porque, digamos, la guerra es contra los productos químicos en general. Y él derriba muchísimos mitos, ¿no? Uno de los ejemplos que dio es que la noticia en los diarios era que llovía glifosato en algunas zonas de Argentina y él demostró cuánto era lo del glifosato que realmente estaba plasmado en esta investigación y que estaba muy lejos de ser una lluvia o algo parecido. Él tiene muchísimos datos científicos y pone las cosas en su lugar. Por eso su disertación se llamó Lo bueno, lo malo y lo feo de los plaguicidas. Es decir, no es que sean agua bendita ni mucho menos. Hay que saber tratarlos, hay que saber manejarlos y hay que saber aplicarlos. Por eso tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, así como también existen algunas cosas feas. Lo comparó con aquella vieja película de los años 70. Hizo un parangón muy, muy interesante, pero lo principal de Guillermo March es que él derriba mitos científicamente. Bien. Daniel, y viene un tema que nos parece realmente muy interesante. La cuestión de cómo se logra plasmar algo que es realmente complicado y que no todos se aventuran, no en congresos como estos, es trasladar todo el conocimiento al campo. Sí, es el gran desafío para este año. Las inscripciones están absolutamente agotadas para todos los talleres de campo. Eso da una idea del interés de la gente, de los técnicos fundamentalmente, de ver las cosas en directo y que no se la digan en una pantalla. Ese es el tipo de comunicación al que tenemos que avenirnos ahora, los que hacemos comunicación. Entonces creo que es muy, muy importante esto de empezar a hacer talleres de campo. La respuesta de la gente es muy importante y los mismos disertantes se sienten mejor transmitiendo los conocimientos en vivo y en directo con lo que está pasando en el campo que darlos en una pantalla. Bueno, esto seguramente va a elevar la vara para el año venidero, los va a obligar seguramente a ustedes, después de concretar estos cambios que se habían propuesto para la edición número 15 y que han tenido muy buena respuesta por parte de técnicos, asistentes, empresas, a buscar novedades, tratar de plasmarlas y ser innovadores. Sí, de todas maneras esto lo venimos haciendo hace 15 años. Nunca un encuentro fue similar al del año siguiente. Siempre tomábamos algunas cosas, continuábamos con algo, pero siempre variábamos. Algún año con talleres, con dos días, con... Siempre lo hemos variado en función de que no podemos mantener una cosa absolutamente estática porque todo lo que es estático se derrumba. Entonces, hacer dinámico los encuentros de monitoreo es nuestro objetivo y seguramente el año que viene no va a ser igual, va a ser distinto. No sé si con más talleres de campo, no sé si... No sé cuál es la forma, porque lo empezamos a pensar, digamos, una vez que termina este. Pero con toda seguridad, a los que vinieron y los que ya vienen hace muchos años saben que el que viene es distinto al actual.